Hola yo soy Telma, generalmente gasto mi dinero en pendejadas, pero me he dado cuenta que no tengo una banda para el cabello La venda que me enrollo en el tobillo, espero que el cabello no me huela a pie, eso es lo único que espero Les voy a compartir lo que me llegó en mi pinche bolsa del mes Hace mucho que no les mostraba que era lo que me había llegado Como estaba muy estresada en cuanto si les podía subir o no el video Pues me fui a Target, me compre un café, bagué por todas, bagué, bagué, pues perdí el pinche tiempo ahí en la tienda Y me encontré esta cajita en 7 dólares Vamos a abrir Ipsy y vamos a abrir esto lo más rápido que se pueda En la bolsa Ipsy me llegó esta brocha que dice que es concealer buffer Como que es para el, ay espero que no se escuche la pinche Moana en el fondo Es para ponerte la madre esta y para el corrector, difuminar Me llegaron estos parches que son para los ojos ¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar para saber si lo puedo usar ahorita? No lo sé, no dice y no traigo lentes Muy trucha yo Desinflamar las bolsas de los ojos Yo no tengo tantas bolsas, tengo más este como maletas No decía, ay pendeja No, tengo como ojeras pequeñas nada más y algunas líneas de expresión Este dice que es un serum Se me hace un poco grueso para hacer un serum Como que los serums según yo son más aguados para que te los chupen más rápido la cara La otra cosa que me llegó es un lip Lip stain Es como un plumón Y pues se ve y ustedes lo aplican y es un pinche plumón pues Vamos a ver que tanto, que tanto dura eso ahí ¿no? Me llegó un blush, un rubor de ofra Esta bolsa me recuerda como que a las doñas que ponen popurrí en los baños Que huele su baño de su casa a lavandas Oye que buena ceja peinada traigo eh Disculpe usted la cosa tan, tan horrorenda que está viendo ahorita aquí usted Vamos a ver la cajita Aquí viene el orden, las cosas que son y las cosas que trae Bad candies Ok, la echas en la tina Y como que te hidratas Son como bad bombs, pero viene otra bad bomb Son, 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 uy la pocha Tiny me, si es una, una bad bomb Me causan conflicto las bad bombs No sé, que tanta bad bomb tiene que ser proporcional a la agua en la bañera No lo sé Una crema para la cara, a ver Es una, media onza Este era el que me interesaba Que dice que es honest beauty Refresion clean gel Cleanser, no sé que chingados Este me voy a poner, este me necesito quitar toda la mugre de la cara Esta madre que es Para que un bubble bath experience No, pues se lo va a tener que echar todo yo creo Está, está interesante Generalmente no me doy baños así de remojarme Lo tendré que intentar No Una crema para las manos Bueno, dice body, body butter Eso es para el cuerpo Eso es para el cuerpo Hija de tu pinche madre Y este bird, bird bees Que es un lip balm Yo tengo esta teoría de conspiración No sé si la han escuchado ustedes O si no se la sepan Donde Si usas como que chapsticks O algo para los labios Te sirve mientras lo estás usando Y cuando lo dejas de usar Pum Todo se va a la chingada y sale peor Otra cosa que compré en la tienda De los 99 centavos Es esto ¿Alguna vez ustedes han visto El, no sé como chingado se llama Pero es un trapo así rosa Y te limpia Según es como que Ah, no ocupas más que agua para desmaquillarte Aunque sea waterproof Bueno, en la tienda 99 me encontré esta De una marca Bye Detallo Detallo Es pequeñita Y quiero ver Pues para ver si es cierto Que está tan chingona Ya se está desplumando aquí Y el labial El plumón Aquí está, miren Ya me bañé Ya me eché crema Y sigue Creo la caja esta de Treat Yourself Por los 7 dólares Mmm It's ok Tiene diferentes cosas para Probar Lo cual este Me parece interesante Las cosas de baño De la bañera Yo no soy muy fan de Las bad bombs Será que no me gusta Estar remojándome Siento que pierdo el tiempo Bañándome Me meto Me enjabono Me tallo Me enjuago Bye Llegó mi esposo Y me vio con esta cosa En la cabeza Y me pregunta ¿Te pegaste en la cabeza? Sí, patejo Y ahorita Me despido de ustedes Para que no se vayan Con una pinche mala impresión De esta cara culera Ok, esto es para que No se vayan espantados De mi cara Cuando regrese En la noche Voy a intentar ¿Dónde está la chingada Esa? Por cerca de la madre Donde la dejé No se Por ahí debe de estar Voy a tratar de regresar En 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 mis cinco sentidos Para Enseñarles a ver Si puedo desmaquillarme Con eso Ahí dice You only need water Really? Entonces vamos a ver Si esto Al ratito Sirve Solamente ocupas agua Vamos a ver Si es cierto Está mojando mi dripping Esto si funciona Ok, Telma desmaquillada Gracias por esa demostración Y pues nada No, este Gracias por acompañarme En este momento De De estrés Porque no sé Si voy a poder subir Los videos o no No olviden suscribirse Al canal Y activar la campana De notificaciones Para recibir una nota Cada vez que suba Un video nuevo Pues nada Bye bye Nos vemos en el próximo video